Corazón, no me gusta. Lo bajaron de la sierra a ese caballo cerrero. Y estando acá por mi tierra, dejó de ser pajarero. Y aunque me dio mucha guerra, lo hice veloz y ligero. Le puse el nombre de Apache, no más porque fui su dueño. Y estando frente al mariachi, bailaba un zoo navajeño. Era un caballo azabache, de gran perfil aguileño. Un gran revolucionario, al viento aventó un disparo. Me dijo, compro el caballo, no le hace que sea muy caro. Lo quiero para mi gallo, llamado Joaquín Amaro. Al gran revolucionario, yo le vendí mi caballo. No hubo ningún comentario, lo vi partir como rayos. Pero el gran revolucionario, no todo en la confora mi fallo. Peleando en furón de madera, Amaro triunfa y conquista. Apache llega vendero, llevando al jefe de guisa. En la batalla ligero, borrándose de mi vista. A Dios se le da al amaro, usted va sobre un tesoro. Usted sabe bien que es caro, y yo le suspiro de oro. Apache es un cuaco herrado, con cuatro pezuñas de oro. A Dios se le da al amaro, con cuatro pezuñas de oro.